Soy de la rica ribera, soy del hoyo, soy del hoyo, soy de la rica ribera, donde se fabrica el oro, la azúcar y la cadera, la azúcar y la cadera, soy del hoyo, soy del hoyo, ay, ay, morena como me divierte, ay, ya, 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 en el baile como me pendiente. ¡Bravo, maño, bravo! 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 ¡A la tarde con la derecha para poder! ¡Por esta puerta! ¡Arabá!